Mónica Naranjo En septiembre no seguiremos, porque tengo otros compromisos también en otros lugares. Ya has visto que aquí el jurado está un poco revuelto. Se van las anécdotas de Lolita, está la novata Chenoa, Ángel Láser da mucha caña. ¿Tú cómo te ves? Laura no es una novata televisiva, te lo digo yo. Tiene muchísimas tablas. ¿Qué por cierto? ¿Quién le dijo que era una novata? Ángel Láser. Por eso digo que ¿cómo ves que va a estar la cosa? No comens. Valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Bueno, ¿tú has imitado alguna vez? ¿Tú crees que tú podrías concursar o ya te lo llevarías de calle? No, no, no. Yo no creo que concursar en la vida. Mira, las poquitas veces que nosotros hemos imitado en grupo, el jurado, yo siempre me he cubierto por mis compañeros. Y sobre todo por esa caracterización brillante, incluso hasta con pelo en el pecho, que ha sido lo que decía la gente. Ay, qué bien. Y pensaba, digo, sí, seguro. Fatal. Pero mira, cuando hacen esos remakes en Navidades y donde veo muchas veces esas imitaciones nuestras, no me puede gustar más. Porque han sido momentos inolvidables en mi carrera y preciosos para la audiencia. Y echándola a vista atrás, ¿cuál de los cinco ganadores crees que es el mejor? Si tuvieses que elegir uno. Pregunta complicada. No voy a contestarla. Porque son compañeros. Yo creo que todas las ediciones han tenido su más y sus menos. Y quien ha ganado se lo merecía completamente. ¿Tú crees que podremos ver una edición de todos los ganadores concursando por ser el mejor? Yo es que solamente hoy por hoy veo el día de hoy que estoy contigo en una rueda de prensa. No lo sé. Fíjate que hacía muchísimos años que se pedía, que la audiencia pedía hacer Tu cara me suena con anónimos. Y después de cinco años estamos aquí. Quién sabe, ¿no? Pues muchísimas gracias y que haya mucha suerte en la nueva temporada. Un placer. Bye.